Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Liden en Aventura Doralee Pinecrest English Sport Hola, buenas tardes, bienvenidos a este Aló, buenas noches muy especial y es que hoy nuestra invitada es Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López Amanda Ron, nuestra querida compañera de noticias, el venezolano ya está con ella en el estacionamiento de nuestra sede y te damos el pase, Amanda, adelante Bueno, en este preciso momento acaba de llegar Lilian Tintori a las instalaciones de El Venezolano TV Lilian, bienvenida a Estados Unidos bienvenida a Miami, El Venezolano TV estoy aquí, vamos, como la gente te viene recibiendo aquí en las instalaciones del estudio y mucha gente que se está apoyando nuestra primera dama, Dios quiera que sí muy agradecidos por todo el apoyo que les ha dado Venezuela aquí está Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor venezolano y preso político Leopoldo López que nos acompaña en el día de hoy en su llegada a Miami tras la victoria histórica de la mesa de la unidad democrática en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre aquí estoy Lilian, cómo ha sido este recibimiento aquí en Estados Unidos cómo ha sentido el apoyo de todos los venezolanos que incluso están en el exterior han estado pendientes de ti te han escrito por todas las redes sociales te han apoyado qué le quieres decir a todas esas personas que gracias, estamos aquí para darles las gracias lo logramos por la unión de todos lo logramos con la mesa de la unidad lo logramos con nuestro voto lo logramos por el apoyo de los medios de comunicación internacionales la comunidad internacional fue algo importantísimo para lograr ese cambio en Venezuela el 6 de diciembre ustedes, los medios de comunicación y por supuesto esta parada aquí siempre en el venezolano uniéndonos como hermanos como hermanos venezolanos lo logramos, ganamos y vienen las mejores noticias para Venezuela así es, y qué te ha dicho Leopoldo López acerca de esta victoria qué es lo último que te dijo antes de que tú llegaras a este país mira, no se me puede ir de la mente la mirada ni la sonrisa de Leopoldo cuando lo visité después de haber ganado fui a la cárcel de Ramo Verde subir las escaleras de la torre donde él está preso él está preso solo en aislamiento en una cárcel militar y cuando subí del piso 3 al 4 lo vi paradito ahí en la escalera con una sonrisa y con una mirada con los ojos brillantes y tenía las manos atrás y yo, Leo, ¿qué pasó? y sacó las manos y tenía un ramo de rosas rojas para mí y me dijo, gracias por la campaña gracias por tu trabajo Lilian lo logramos nos abrazamos yo me vendría a llorar de la emoción y gritamos lo logramos, lo logramos y fue muy emocionante y me contó cómo se enteró él está aislado en una celda de 2 metros por 3 metros sin luz él no tenía ni televisión ni radio ni nada y ya era la 1 de la mañana y se tuvo que guindar de la ventana de la celda y escuchó el resultado de las elecciones por el barrio de al lado de Ramo Verde del barrio Ramo Verde y la ciudad de Los Teques fuegos artificiales gritos y así se enteró que ganamos que tenemos 2 tercios de la Asamblea Nacional y que el cambio viene y nada lo detiene bueno ya escucharon las declaraciones de Lilian Tintor y esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López quien acaba de llegar a Miami a las instalaciones de El Venezolano TV en su primera parada aquí a Estados Unidos la acompañan varias personas amistades actores de Venezuela que la vienen a acompañar a recibir a darle su apoyo un aplauso para Lilian ¡Aquí al venezolano! ¡Ay un beso a todos mis hermanos del venezolano me encanta estar aquí vengo en nombre de Leopoldo darle las gracias a ustedes como equipo a ustedes como medio de comunicación a ustedes como venezolanos lo logramos juntos lo logramos y el domingo vamos a celebrar un gran concierto aquí en Miami para todos los venezolanos para todos los hermanos de Venezuela que están muy pendientes de nuestra causa tenemos un camino largo por delante tenemos que seguir luchando pidamos la libertad de todos los presos políticos Lilian ahora te voy a pedir que por favor me acompañes aquí a la sala de redacción queremos presentarte como el venezolano TV ha estado trabajando en todo momento para mantener a los venezolanos informados de todo lo que sucedió en Venezuela bueno acaban de cambiar los planes Lilian Tintori va a ser entrevistada en exclusiva con Carla Angola y Carlos Acosta en vivo sigan por el hashtag Lilian en el venezolano donde estará leyendo sus sugerencias a través de las redes sociales y en este momento está siendo consultada el estudio de la historia la historia todavía está en la hora el estudio el estudio vamos el estudio el estudio el estudio el estudio el estudio el estudio Has tenido un día muy agitado Sí, bueno, estamos Haciendo una gira de medios Para invitar a todas las personas a un evento que tenemos el domingo La campaña Todos por la Libertad recorrió Venezuela Y ahora recorre el mundo Para pedir la libertad de los precios políticos Y el primer evento va a ser aquí en Miami el domingo Mire, yo te tengo que hacer esta pregunta Porque yo estoy segura que quizás no es la más relevante En este momento, pero todo el mundo Se está formulando esa interrogante Te pusiste a hablar con tus amigas que revelaron Ese video tuyo privado Diciendo que habían ganado No, fue una locura, de verdad, el video fue impresionante Lo vieron como 20 millones de personas Bueno, yo Era algo muy personal Muy personal Y que lo vieron millones de personas Pero yo espero que la alegría que yo sentí en ese momento Cuando yo me enteré que habíamos ganado La haya transmitido en ese video Claro que sí Porque lo logramos O sea, no nos los creíamos Es como dice Mandela Sí podemos, sí podemos Todo parece imposible hasta lograrlo Y nosotros lo logramos Así es Pero tú de verdad estabas confiada en esa victoria Pero te pregunto Esperabas que fuera una mayoría calificada Porque aquí todos los diputados Quienes resultaron vencedores Nos decían Yo jamás me imaginé Que íbamos a tener 112 diputados Yo lo sabía, Carla Porque yo recorrí el país Acuerda que nosotros hicimos una campaña Fuimos a todos los estados de Venezuela Hicimos 58 eventos en 6 semanas Hacíamos eventos con los estudiantes en la mañana Luego caminatas por los sectores populares Y luego en la noche Con los candidatos de la unidad Hacíamos eventos de asambleas de ciudadanos Y las asambleas se desbordaban de gente O sea, yo vi a una Venezuela distinta A una Venezuela que tomó la decisión de cambiar Yo en las asambleas me abrazaba con chavistas Que me decían Yo soy chavista Pero yo quiero algo mejor para mi país Yo estaba segura de que íbamos a ganar Pero uno sabe qué es lo que pasa el día de la elección Tú lo sabes O sea, nada como el día de la elección Y yo sí dije Si todo sale bien Vamos a ganar con más de 100 diputados Y todo el mundo me decía No, 90 Yo decía No, no, no Yo estoy segura que es más de 100 diputados Y miren Lo logramos 112 Con todos los bloqueos Con una campaña absolutamente irregular Sin medios de comunicación libres Porque ustedes saben la presión que hay Con los medios en Venezuela Es una realidad Sin poder trasladarnos en avión Con un privado Porque no nos dejan montarnos Y si nos montan Nos quitan los frenos Como me lo hicieron a mí y a mi equipo Que se quemó la avioneta Donde iba mi equipo Y casi se matan los seis Que iban dentro de esa avioneta Con la limitante De que inhabilitaron A líderes como María Corina Machado Como Daniel Ceballos Como Pablo Pérez Con la limitante De reglas nuevas De cerrar fronteras Todo eso nos lo hicieron Todo eso nos lo hicieron Y con todo eso ganamos Imagínense en unas condiciones normales Venezuela Imagínense nada más eso Quiero saber Una vez ratificado Una vez ya confirmado El triunfo Y que tuviste el primer contacto Con Leopoldo ¿Cuál fue su primera reacción Cuando ganamos Leopoldo? Bueno Fue el domingo en la noche Pues Fue el día de la elección Yo no lo vi a él Sino el viernes siguiente Y no pude hablar con él Sino el viernes siguiente O sea pasó toda esa semana Sin verlo Y sin hablar con él Porque no me dejaban pasar A nosotros nos separaron Por dos semanas Nos quitaron la visita Y no nos dejaban llamar Antes de las elecciones Antes de las elecciones Entonces esperé que llegara el viernes Y fui a la cárcel de Ramo Verde Entré Imagínense la emoción que yo sentía De verlo Y de compartir Con el que ganamos Entré a la torre Es una torre blanca Que tiene cuatro pisos Él está en el último piso Es el único preso que está ahí Él está aislado en solitario Y subí Y cuando iba por el piso tres Le grité Leo Y él se asomó Con los brazos atrás Y yo subí corriendo 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 Y sacó los brazos Y tenía un ramo De rosas rojas Y me dijo Y me dijo Bueno eso nunca En su vida lo había hecho Nunca Lo dije De verdad Lo que tenemos que hacer Tenemos que ganar La asamblea nacional Para que Leopoldo Haga algo así Pero me hizo así Y era un ramo De rosas rojas Y me dijo Lilian Gracias por la campaña Gracias por tu trabajo Lo logramos Bueno Yo lloré Lo abracé durísimo A mí no me gustaban Las rosas rojas Ahora amo las rosas Desde ese día Nos abrazamos muy fuerte Y empezamos a gritar Y a brincar Ganamos Ganamos Lo logramos Lo logramos Y agarramos al militar Que estaba ahí Y también lo pusimos a brincar No Mucha emoción Y Leopoldo se enteró Esa noche A él lo encierran A las ocho de la noche En la celda Que es una celda pequeña De dos metros Por tres metros Sin luz No tiene televisión No tiene radio No tiene comunicación Con nadie Él se acostó a dormir Bueno pensando Que va a pasar Que va a pasar Que va a pasar Y lo que escucho fue Los cohetones Y la gente del barrio Gritando Ganamos Y él se asomó En la ventana Se subió La ventana es a dos metros Y medio En la celda Y se asomó Y seguindo Y desde ahí Vio todo Y la gente le gritaba Leopoldo Estamos contigo Te vamos a liberar Así se enteró Por los gritos De la gente Que maravilloso Yo tuve en esos abrazos Que dices Durante la campaña Tú sentiste la posibilidad De conciliación Que eso es importante ahorita Absolutamente Lo sentiste antes de la elección Antes de la elección Sí, reconciliación Diálogo Apertura Mira, yo todos los días Me levanto Rezo Y digo Dios mío Dame fuerza para seguir luchando Pero también pido Dios mío Dales el entendimiento Y la reflexión Al régimen de Maduro A las cabezas De los poderes públicos Que se abran al diálogo Ellos tienen que aceptar Que el país cambió Ellos tienen que aceptar Que el sistema fracasó Y nosotros lo que esperamos De ellos es eso Nosotros estamos dispuestos A eso ¿Tú crees que esa capacidad De entendimiento Es posible? Claro que sí ¿Lo sientes así? Sí, todo es posible Todo es posible Nosotros tenemos que empujar A que eso pase Pero depende de nosotros De los venezolanos De nosotros De cada uno de nosotros Tenemos que hacer la pausa Sí, vamos a hacer pausita Pero vamos a regresar Con mucho más Lilian Tintori Está en vivo No solo ella Hay un montón de gente Aquí en el estudio Acompañándola El gentío que hay Detrás de cámara En este momento Y además van a participar Ustedes también En las redes sociales Así que ya volvemos Vamos a hacer este programa De ahora en adelante Yo creo que sí A ver 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 Buenas noches